Y empezamos el sábado también con otro partidazo, esta vez por la zona baja de la tabla, pero ya dos equipos que tienen mucho en juego, el Valladolid, el Real Valladolid, que sí que es cierto viene de perder contra Osasuna, pero de fraguar unos dos muy buenos resultados en casa, sobre todo ese contra la Real Sociedad, partido complicadísimo, que ganan los de Pacheta, Irene, y un Elche que es que no levanta cabeza ahora mismo. No, colista va el Elche con Almirón, ya sabemos la racha que tenía Almirón en el Elche, veremos si la mejora, de momento los números no van a su favor, y el Real Valladolid, que se le da bien jugar en casa, comentabas el partido contra la Real, también contra el Celta fue un partidazo, muy abultado también el resultado, así que veremos también el duelo, que empieza a las cuatro menos cuarto la previa en Dazón, y a las cuatro y cuarto el partido en directo. Pues desde las cuatro menos cuarto, en Dazón, Valladolid, Elche.